Como pueden ver ya acabo de iniciar sesión o bueno ya se acaba de iniciar por primera vez el sistema Android en mi computadora y aquí tenemos es un Android pues no sé qué versión es pero es un Android súper súper fluido para las personas que tengan una computadora que no tiene un rendimiento súper alto este emulador les va a ir de maravilla ok hola hola qué tal muy buenas a todos te saludo de Chini Silver y bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en el canal primero que nada chicos disculpen por no haber estado subiendo vídeos estas dos últimas semanas vaya lo que pasó fue que me robaron el celular y ese es el motivo por el cual estuve totalmente incomunicado fuera de todas las redes sociales estas dos últimas semanas sé que muchas personas me estuvieron escribiendo al whatsapp ya que el día de ayer tuve el chance de tener un celular de repuesto para poder ver los mensajes que me estuvieron llegando al whatsapp y todo eso así que disculpen todas las personas que me estuvieron mandando mensajes no les he podido responder y ya saben cuál es el motivo en este vídeo simplemente quiero mostrarles el mejor emulador de Android para tu dispositivo bueno para tu computadora para tu laptop para cualquier sistema Windows con el cual tú vas a convertir literalmente tu computadora en un dispositivo Android muy aparte del sistema Windows que trae por defecto este es el mejor sistema que he encontrado ya que no pesa absolutamente nada y es totalmente fluido y con el cual tú vas a poder instalar aplicaciones, juegos ya que muchas personas me dicen sabes que yo no tengo un dispositivo o un sistema Android no tengo un celular para poder trabajar y esas cosas así que creo que esta es la mejor solución y alternativa para que todos ustedes puedan tener un sistema Android en su computadora así que si quieres saber cómo poder instalarlo paso a paso cómo configurarlo y cómo tenerlo completamente funcional ya sabes lo que tienes que hacer quédate en este vídeo y comenzamos antes de comenzar chicos les invito a que se suscriban a mi página web para que de esta manera no se pierdan ningún vídeo que estaré subiendo interdiariamente desde el día de hoy a este canal sobre las distintas formas de ganar dinero por internet y también no olviden activar la campanita de notificaciones para que estén 100% atentos a cualquier vídeo que yo suba interdiariamente ok así que una vez dicho todo eso lo primero que tenemos que hacer va a ser dirigirse al link que les dejaré aquí abajo en la descripción de este vídeo la página que les voy a mostrar hoy se llama Knox Player esta página nos va a proporcionar este sistema para poder instalar un emulador de Android en nuestra computadora como pueden ver todos ustedes el mejor emulador de Android para jugar a juegos en PC o sea con este emulador ya que es un emulador que pesa pues literalmente nada podemos hacer muchísimas cosas podemos trabajar con aplicaciones si tú no tienes un celular o si tu celular de primer plano se te lo malogró o te lo robaron como es mi caso puedes utilizar este sistema para poder tener acceso a todo el contenido que tenías acceso en tu celular directamente en tu computadora lo único que nosotros tenemos que hacer para poder descargar es pinchar aquí donde dice descargar y automáticamente va a comenzarse la descarga de la instalación pesa 288 MB este archivo y lo único que todos ustedes tienen que hacer es descargarlo una vez que termines de descargar el archivo de instalación te va a quedar un archivo como este que yo lo he pasado a mi escritorio que dice Noxetube versión 6.0 lo único que ustedes tienen que hacer es algo realmente súper sencillo van a pinchar doble clic a este archivo que nosotros hemos descargado desde la página principal y lo único que tenemos que hacer es instalarlo yo no les voy a poder mostrar la instalación paso a paso en este momento porque yo ya lo tengo instalado completamente full en mi computadora y actualmente me pide desinstalarlo a ustedes simplemente les va a pedir pinchan en overwrite install o sea pinchan ahí y como pueden ver se va a cargar del 1 al 100% la instalación una vez que ya termine de instalarse por completo este programa ya va a quedarte un archivo pues bueno vamos a mostrarles ya que me está permitiendo instalar vamos a aprovechar de mostrarles el proceso de instalación completo simplemente tenemos que esperar a que cargue del 1 al 100% y esperamos y esperamos este proceso de instalación generalmente es súper súper rápido pero si tu computadora no es de un rendimiento súper alto tal vez pueda demorarte unos 20 minutos, 30 minutos pero generalmente demora unos 5 a 10 minutos aproximadamente que es el tiempo que se está demorando en instalar en mi computadora así que simplemente esperamos, esperamos y como pueden ver ya está al 99% y listo, eso sería lo único que tú tienes que hacer para poder tener todo el sistema Android en tu computadora una vez hecho eso vamos a pinchar donde dice Start para poder comenzar y automáticamente nos crea dos iconos en nuestro escritorio el primer icono es que dice Nox y el segundo que dice Mood Drive esto de aquí no sirve para, pues, creo que no sirve para nada así que ustedes lo pueden eliminar yo le doy a suprimir y ya está y aquí tenemos el archivo de instalación que tampoco lo vamos a utilizar lo damos a suprimir y únicamente nos quedamos con el archivo o con el acceso directo de Nox ok, este es el único que vamos a utilizar para poder acceder al sistema Android como pueden ver ya acabo de iniciar sesión o bueno, ya se acaba de iniciar por primera vez el sistema Android en mi computadora y aquí tenemos, es un Android pues no sé qué versión es pero es un Android súper, súper fluido para las personas que tengan una computadora que no tiene un rendimiento súper alto este emulador les va a ir de maravilla ok, como pueden ver yo aquí tengo ya instalado varios programas tengo aquí Paypal, Interbank, tengo Instagram, Messenger tengo el propio WhatsApp voy a mostrarles cuántos mensajes tengo el WhatsApp que realmente son muchísimos mensajes si nosotros queremos entrar a una pantalla completa desde nuestro dispositivo Android emulador simplemente pinchamos en este icono de aquí pinchamos aquí y voilà tenemos la pantalla completa para poder disfrutar de cualquier juego cualquier programa cualquier aplicación que tú tengas en Android en tu computadora como pueden ver actualmente tengo más de 184 mensajes que tengo que responder y nada más chicos eso es lo único que nosotros tenemos que hacer para poder tener acceso a cualquier aplicación y a todo el sistema Android desde nuestra computadora y como pueden ver el sistema es súper fluido e incluso que en estos momentos estoy grabando con el programa de grabar la pantalla de mi computadora me da súper fluido como pueden ver todos ustedes no se traba no hay ningún problema puedo ingresar al Instagram aquí me aparece la pestaña del Instagram y aquí tengo todas y absolutamente todas pues puedo hacer literalmente todo lo que puedo hacer en un celular lo puedo hacer desde mi computadora así que es algo realmente súper súper genial e incluso tengo todos los contactos aquí tengo los contactos que yo tenía en mi celular ya que lo he sincronizado con mi cuenta de Google aquí tengo acceso a todo tengo acceso a YouTube juegos tengo acceso al buscador y absolutamente a todo incluso tengo acceso a PayPal simplemente puedo ingresar aquí y automáticamente se me abre la pestaña de PayPal si ustedes quieren descargar más aplicaciones simplemente pinchan aquí en la pestaña de Google nos vamos a la Play Store y automáticamente vamos a tener acceso a todas y absolutamente todas las aplicaciones que nosotros tenemos acceso a nuestro celular desde nuestra computadora si nosotros queremos instalar un ejemplo no sé este juego que dice Gamba Online simplemente pinchamos en Install y listo chicos eso sería todo aquí tienen más opciones como el botón de atrás aquí tenemos el botón de pantalla principal el botón de pantallas que usted actualmente estoy utilizando también lo tengo configurado aquí directamente en la pantalla también tenemos aquí una opción para poder grabar la pantalla de nuestro emulador y poder pues hacer lo que nosotros queramos aquí nos dice esta opción la verdad es que no lo he estado manoseando tanto pero aquí nos dice para restaurar el Android o sea para resetear tengan bastante cuidado si ustedes pinchan en resetear les va a resetear todo y van a perder toda la información así que simplemente no lo hagan o si quieren hacerlo también lo pueden hacer aquí tenemos el mouse, botón esto nos dice menú aquí podemos ingresar al menú pues bueno este botón creo que no hace nada aparentemente aquí también tenemos el botón para poder rotar la pantalla podemos poner la pantalla horizontal como pueden ver y también vertical de esta manera eso ya va a gusto de cada persona yo prefiero así en modo tableta para que sea mucho más fácil de utilizar y mucho más fácil de ver tenemos muchas opciones aquí tenemos el control del volumen incrementar volumen la pantalla completa como les estaba comentando loop mouse emulator windows esto no sé para qué sirve pero bueno aquí tenemos la localización y nada más chicos eso sería todo por este video como pueden ver este emulador es súper súper fluido súper rápido súper funcional aquí vas a tener todo tu sistema operativo android completamente funcional le puedes instalar lo que tú quieras y si tú quieres salir simplemente pinchas en x y ya está así que espero que les haya gustado que les haya servido de algo este tutorial nos vemos en el próximo video no se olviden de regalarme un buen like que me ayuda como no te imaginas y también suscribirte a esta familia para que de esta manera sepas muchas cosas interesantes sobre ganar dinero sobre aplicaciones interesantes y sobre todo el mundo de ganar dinero por internet y la tecnología así que una vez dicho todo eso chicos cuídense mucho nos vemos en un próximo video y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!